¿Deseas tomar decisiones correctas para tu empresa y entenderlas de otros? ¿Te interesa adelantarte a los eventos económicos? ¿Quieres entender cómo funcionan los mercados y los problemas relacionados con los negocios? Entonces el Diplomado en Economía es para ti. Bienvenido. El objetivo de este Diplomado es que adquieras una base sólida para analizar tu empresa, tu estrategia y el mercado en el que participas. Y además, comprendas cómo funciona la macroeconomía, de modo que puedas adelantarte a los eventos y tomes las decisiones más adecuadas. La economía trata del problema de la escasez. Es una disciplina que se refiere a incentivos y cómo las personas reaccionan a ellos. El curso entrega los elementos básicos para entender el funcionamiento de los mercados. Desarrolla también la intuición económica sobre problemas relacionados a la gestión y a los negocios, lo que es una herramienta fundamental para la toma de decisiones. El objetivo del curso de Macroeconomía es entregar herramientas para procesar y analizar la información macroeconómica que rodea el mundo de los negocios. Al finalizar, te habrás familiarizado con el lenguaje, conceptos y estructura analítica, lo que te permitirá responder a preguntas útiles para la toma de decisiones en los negocios. Al finalizar el Diplomado en Economía, podrás dar respuesta a las interrogantes en el ámbito financiero y de los negocios, y serás capaz de tomar decisiones más correctas para el éxito de tu empresa. Bienvenido al Diplomado en Economía.